En este vídeo vamos a resolver el décimo problema de la serie de problemas propuestos sobre multiplicación de números decimales que se encuentran en tareasplus.com Vamos entonces a continuación a multiplicar los siguientes decimales Entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicarlos normalmente Entonces vamos a verlo, tendríamos 1421 por, en este caso no 2.5 sino 25 Entonces vamos a hacer la multiplicación normal Entonces si hacemos la multiplicación tendríamos entonces el siguiente resultado Tendríamos 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10, llevamos 1 5 por 4 es 20 y una que llevamos 21, llevamos 2 5 por 1 es 5 y 2 que llevamos 7 Ahora vamos a multiplicar el 2 por cada una de las cifras de este número 2 por 1 es 2, recordemos que dejamos un espacio 2 por 2 es 4, 2 por 4 es 8 y 2 por 1 es igual a 2 Ahora vamos a sumar entonces este par de números Tendríamos 5 más 0 es como si hubiera un 0 acá Es igual a 5, 0 más 2 es igual a 2 1 más 4 es igual a 5, 7 más 8 es igual a 15, llevamos 1 Y 1 más 2 es igual a 3 Ahora lo que vamos a hacer es observar cuántas cifras decimales tenemos en total En este caso observemos tenemos una y dos cifras decimales Entonces lo que vamos a hacer es pararnos en el resultado y de derecha a izquierda Corrernos la cantidad de cifras decimales que tengamos En este caso como tenemos dos cifras decimales nos corremos dos espacios hacia la izquierda 1, 2 y aquí quedaría la coma Entonces tenemos que el resultado va a ser 355,25 Los invito a continuación a nuestro siguiente video Donde vamos a resolver más ejemplos sobre multiplicación de números decimales ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias